En la pista el lote número 51, lote 51, son, ojo señores, son 6 novillas y 4 vacas, son lote mixto 6 novillas y 4 vacas, pesaron 3.570 kilos, promediaron a 3.57, llegaron desde Otanche señores, tienen cuarentena Cuarentena tiene este ganado señores, desde Otanche llegaron, la base son 5.000 pesos, 5.000 pesos de base por ellos Es el lote número 51 y fueron pesadas a las 10 y 21, 10 y 21 de la mañana, recuerden 6 novillas y 4 vacas, lote mixto